¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchas, muchísimas ideas para vestir este otoño-invierno de un modo sencillo, casual, pero al mismo tiempo con mucho estilo y un toque de elegancia algunas prendas de fondo de armario, como vais a ver, y otras pues más de última tendencia las faldas siguen estando muy en tendencia de moda, es probable que ya tengas varias en vuestro armario así como una chaqueta bíker, una pieza de fondo de armario que si te gusta este estilo seguro que tienes la básica que es la de color negro, y si te gustan muchísimo es probable que las tengas en otros colores Lux, como vais a comprobar, sencillos, discretos y atemporales Aquí vemos uno con piezas de última tendencia, tanto el bolso como la blusa en color burdeos que la modelo lo combina con un pantalón de color beige Otro look muy sencillo, muy femenino, muy fino y muy muy elegante Aquí vemos una falda muy original Las faldas se llevan de todos los estilos Así que hay para todos los gustos Los vestidos de punto también son muy buena opción para vestir en otoño e invierno Son cómodos, aparte de que abrigan muchísimo ¡Gracias a todos! El total denim también es una tendencia para este otoño invierno, es decir, llevar tanto la parte de arriba como la de abajo, ya sea un pantalón o una falda, combinado con una blusa, también jeans. Después podemos incorporar, por ejemplo, el blazer o el abrigo de otro tipo de tejido o color. Pero el total denim está muy, muy en tendencia de moda. Seguro que todas vosotras tenéis pantalones jeans, por supuesto que sí, y también blusas y chaquetas. Las capas, las capas también las vamos a ver muchísimo este otoño invierno. Aquí vemos una capa que la modelo utilizaba un cinturón. Las capas las vamos a ver también en todos los colores y muchos, muchos diseños y muchísimos estilos. Los tonos tierra como los marrones, el marfil, el beige, son ideales para los looks y auzis de otoño y también por supuesto de invierno. Aquí vemos la combinación de tres colores, el burdeos o granate, el gris y el beige. En muchas ocasiones tenemos tantísima ropa. En el armario que la verdad a la hora de crear looks y auzis nos confundimos un poquito, por eso debemos de seleccionar. Y lo ideal es cada temporada hacer un pequeño armario cápsula, es decir, coger unas cuantas prendas de ropa, faldas, pantalones, blusas, que no superen las 50 piezas y crear con esas 50 piezas que incluyan, como he dicho anteriormente, pantalones, blusas, abrigos, faldas, incluso también calzado y complementos. Los complementos pueden ser bolsos, respecto por ejemplo a bufandas o foulards podemos tener muchísimos más y cinturones pues también, pero que entre pantalones, jerseys, blusas y faldas no superen las 50 piezas y crear con esas 50 piezas muchos looks y muchos auzis. Y os aseguro que es posible elegir aquellas piezas que más os gusten o mejor os sienten. Lo vais a tener muchísimo más fácil a la hora de vestiros cada día. Las bermudas las vamos a seguir utilizando en otoño y también las vamos a ver en muchísimos looks y muchos auzis de invierno. Aquí vemos una chaqueta biker preciosa de color mostaza. Otro look también muy elegante y muy fino en tonos marfil. Y los bolsos en forma de triángulo como este que estáis viendo también van a estar muy en tendencia de moda. Y también los con estampado animal prim como el que veis en las imágenes. O el tipo cartera como el que luce la modelo. Son complementos que los vais a encontrar económicos y vais a dar un aire y un toque diferente a las prendas que ya tenéis en vuestro fondo de armario de temporadas anteriores. Y aquí vemos un look en negro total con los complementos. Por lo tanto, una bufanda enorme y el bolso en color mostaza. Fijaros chicas, como siempre os digo, en los detalles, en los complementos. Fijaros chicas. Fijaros chicas. Fijaros chicas. Fijaros chicas. Y los chalecos. Aquí vemos uno muy original, bastante largo. La modelo lo llevaba solo, pero lo ideal, si queremos lucirlo en otoño e invierno, es utilizar una blusa o un suéter o jersey debajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vemos los complementos como un cinturón dorado o un bolso de color burdeos. Bueno chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo video.